Siéntate, siéntate pues ¿Cómo me puedes ir a sentar en la espina? ¡Chaca! Ay, pero ¿cómo te vas a sentar ahí pues? ¡Me apuntó el salteo! ¡Me duele! Ya, vamos a ir a otro lugar, vamos ya Tú me traes acá, pues ya Ahí está mi mamá, pela, pela, pela Me dice, tengo cita, yo tengo que ir Ya sé, papá, ya sé, pasa Este mi mamá hoy A pela, rapidito, a ver De ahí voy a correr Es que la hora ya va a pasar Ay, no No se puede El Enrique me ama, creo, bastante Tengo que llegar a la hora Sí, no se puede molestar, se puede Ay, rápido Uno Uno es uno Uno es uno Vela, rápido Ay, no se aguanta Ay, no No quiero que pase la hora rápido Ay, no, 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 no De cochilo, chiquito También se compra Ay, voy a chequear la hora Uy, no Ya está pasando cinco minutos Ay, pero mi mamá está acá Va a correr un rato Una horita cera Pero mi mamá se dará cuenta Porque aquí está papá Ay, pero ¿dónde está? No hay nada Dios, qué daxito Ay, no Ay, no Ay, no Está apagando su celular ¿Y por qué me ha mentido? Ay, yo lo quiero mucho Pero no está, pues Pero ya pasó tan bien Ahora Ay, no ¿A qué hora vendrá? O sea, yo he salido con otra chula No creo, yo no lo amo Ya sé, ya Voy a ir a su casa Quince minutos más tarde ¿Me acerró? Ay, mira, mira ¿Dónde está? Ahí está Ahí está, ¿dónde? A ver Voy a atacar su puerta Ay, qué bonitos Que los hijos había tenido Estaba Parece que no está Hasta silencio No lo tocó Ay, pero mira, miedito ¿Qué tal sale su papá? Ay, no Enrique Ay, ¿qué tal sale su papá? Enrique No más tocaré Ay, no sale ¿Qué es? Son don ¿Qué decía? Don Clementeno Ahí está tu hijo Sí, está ahí A mí lo puedes llamar A ver, va a decirle Parece que está ocupado Ay, por fin Por fin, por fin Por fin, por fin He logrado Por fin Ay, por fin He logrado Por fin, por fin Por fin ¿Dónde está el pancrasio? Está con otro churro Ay, no se nota nada Ay, no se nota nada Sí, padre No tengo tiempo Estoy ocupado Urgente ¿Qué dice? No sé Parece que está bien ocupado Está Por favor Ya, mamilo Solo es un ratito Chiquitito No, no quiere Parece que no No puedo salir Pero estoy ocupado Estoy bien ocupado Urgente Este tío Parece que es malo Ah, sí Llámame un ratito Nomás Un ratito No Pero No Para que Ya lo he dicho Pero No quiere salir Está Bien ocupado Parece Pero No sé ¿Algo problemático ¿Hay? No No hay No hay Con el Pero Llámamelo Ya Llámamelo Un ratito A ver A ver Ay, este tío No dejan entrar Hoy Oye Está con otro Pero No hay nada Parece Ay Pero ¿A qué hora Voy a llamar? Estoy perdiendo tiempo ¿Ya? Siempre No quiere salir ¿No quiere? No quiere salir Parece que tienen Ustedes Algo Problemáticos Quiero que Yo también Quiero que no puedo Aceptar Ay, no Parece que tienen Problemáticos Por eso que no quiere salir Seguro Pero Estoy bien Aparadito Dice No, no No puedo Contestar Dice Ah Sí Ya Después Ya Pues Quince minutos Más tarde Ay ¿Qué haces acá? Ay, no sé que ¿Cómo me puedes engañar así que tenías que venir allá abajo? Ah, me había olvidado pues ¿Y ¿A qué hace un IP? A buscarte porque no me puedes fallar así Tan feo Siempre me haces allá Pero Debes, avisa, debes llamarme Yo no estoy con nadie Yo no estoy con nadie Mi papá no está ahí Pero le he dicho hace rato a tu papá que estás ocupado, bien ocupado, no sé, algo por ahí me ha dicho ¿Mi papá? Sí No me ha dicho nada a mí No te creo No me ha dicho, no me ha avisado nada Estás con otra chola, yo no No, con mi papá no estamos ahí No me ha dicho Si no se me hubiera avisado Yo hubiera sabido Acá, sorpresa, me has agarrado No, estás mintiendo No, sorpresa, me has agarrado ¿Cómo te vas a mentir? Trae este florcito ¿Ah? Uh, qué bonito ¿Este florcita? Ah, sí, yo te quiero ¿A mí quieres harta? Sí Es mi papá, está ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tiene florcita ahí? Sí Es que mi mamá Hay que dormir ahí por ahí No, ¿qué dormir ahí? Sí No importa, va a cerrar ya Este lugar, todo vacío también está ¿Por qué no has traído hasta acá? Nuestra cita era allá Pero nuestro, acá no se visita también ¿A acá? Sí Pero agarrá a mí, pues Yo también voy a entrar Yo te quiero mucho Vamos a decir acá Vaquita comiendo pasto, ¿ya? ¿Qué? ¿Yo voy a comer pasto? ¿Cómo crees? ¿Ese pasto vamos a comer? ¿Ese pasto vamos a comer? Yo no soy guaca ¿Cómo me vas a decir Guaquita comiendo pasto? Ya, pero siéntate acá, ve Siéntate ¿Dónde sentaremos? Siéntate Pero siéntate, pues ¿Cómo me puede ser sentar en la espina? Chacao ¿Cómo te vas a sentar ahí, pues? Me hace muy salteo Me duele Ya, vamos, entonces otro lugar Vamos, ya Tú me traes acá, pues ¿Dónde vamos ahí, pues?